A mí me mueve en la acción social ver tantos niños y niñas tan vulnerables en mi comunidad y me gusta, mi pasión es enseñar, por eso los preparo para que pasen a la escuela ya que sean unos niños y niñas autónomos. Mi mayor recompensa es ver el fruto logrado al final de todo un año que los niños y niñas tienen ya un principio de autonomía, que se auto reconocen y son capaces de actuar con eficiencia ellos solos. Si yo pudiera cambiar algo, cambiaría el pensar de muchas personas que casi todo lo que hacen es a cambio de dinero.